Este sábado, los caminos de Pacho O'Donnell La suposición de que las cosas suceden por decisiones de los grandes hombres Se cruzan con los de Gabriel Dineglio Era interesante establecer puentes en la academia y la divulgación histórica Y Gabriela Borrelli Azara Sentía por un lado desprotegida por el lenguaje, el lenguaje no le alcanzaba Se parte vos también Este sábado, desde las 20, por Nacional Argentina La identificación de nuestra gente con el fútbol Con afecto